La actriz es una ferviente seguidora de las últimas actualizaciones de la moda. De un tiempo a esta parte el nombre de Fernanda Callejón se encuentra en boca de todos y no es para menos, ha protagonizado una separación bastante escandalosa. Recordemos que la famosa se divorció del padre de su hija, Ricky Diotto, a mediados del año pasado. ¿Qué pasa si Fernanda Callejón había negado? Por supuesto comparte la custodia y la crianza de la niña con el odontólogo. Aunque no era una situación fácil, la actriz decidió enfocarse por completo en su trabajo, y por suerte recibió muchas propuestas. La que más la convenció fue la de hacer temporada teatral en Carlos Paz, y allí se instaló para pasar el verano. Desde la popular Villa Serrana, la mediática hizo gala de algunas de las nuevas incorporaciones a su amplia colección de micro bikinis. Los diseños lisos en tono blanco, lila pastel y negro son un mousse de esta temporada veraniega en trajes de baño. La protagonista de los vecinos de arriba también lució un conjunto de dos piezas con maxi-estampas en combinación de rojo y negro. Clásica pero con estilo, Fernanda Callejón también fue convocada para formar parte del nuevo reality de Telefe, The Challenge. El mismo se grabó meses atrás y cuenta con la conducción nada más y nada menos que de Marley. Recientemente se conoció que ella y su colega Benjamín Alfonso son los últimos eliminados de la ardua competencia. La situación que la emocionó hasta el llanto tras literalmente haberlo dado todo para permanecer en el ciclo.